Bueno, sobre la calle Juan Manuel de Rosas y la avenida Tres Fronteras, continúan las obras en Puerto Iguazú. Bueno, recordemos que estas son obras que estaban pendientes, que hace mucho tiempo ya los ciudadanos las venían pidiendo. Y qué mejor que a mi lado se encuentra el secretario de Obras Públicas, Rudy Rossini, para comentar, bueno, cómo surgió esta idea y obviamente el trabajo que se está realizando el día de hoy. Bueno, este es un problema que viene muchos años, que viene a seguirle postregando porque, bueno, no es una obra de una inversión importante que había que haber hecho hace tiempo. Y, bueno, hoy llegó el momento de hacerla. El sábado mandamos tres veces a limpiar todas las bocas de tormenta y, bueno, los caños ya estaban rotos, no tenían ningún tipo de desagüe. Y, bueno, lo charlamos con el intendente, que es un hombre que entiende la problemática de Iguazú y, bueno, y juntos decidimos arrancar la obra esta que va a ser una obra que va a dar una solución definitiva a todo lo que sea la 9 de julio. Y, bueno, además, esto, ¿cuántos días, por ejemplo, no es cierto, se tiene estipulado terminar la obra? No, eso se empezó el lunes ayer. Yo calculo que esta semana tendríamos ya que tenerla toda realizada. Tenemos cuatro bocas de tormenta, en las cuales las cuatro están destruidas, no está pasando el agua. Así que esta es la primera, la más importante, que es la general, la que más abarca toda lo que sea la superficie de agua que viene a la esquina. Así que yo calculo que si todo el tiempo no acompaña, yo calculo que para el fin de semana tendríamos que tener ya la obra terminada. Esa es un poquito la idea, ¿no? Y es algo, ¿no?, que ya el vecino venía pidiendo, que la gente hace años venía pidiendo justamente este tipo de obras. Y más que nada acá, bueno, sobre la calle Juan Manuel de Rosas también la venía a Tres Fronteras. Sí, es así. Es un reclamo que viene de muchísimos años, una data que venían pidiendo los vecinos, pero bueno, siempre uno va haciendo donde están las obras de mayor importancia o problema para los barrios porque es tan importante una obra en el centro como en los barrios, tienen las mismas necesidades, tienen los mismos derechos. Así que, bueno, hoy tocó hacer esta obra y la estamos haciendo y cumpliendo con los clientes, con el frentista que paga sus intereses, paga sus impuestos, digo, perdón. Y, bueno, realizar las obras, devolverlas en obras es la decisión del intendente, ¿no es cierto? Y el día de ayer, por ejemplo, realizando tareas de mantenimiento en la ciudad, bueno, todos los días hay algo nuevo para hacer. Sí. A ver, lo que estamos tratando es de, de lo que sea boca de tormenta, solucionarlo antes del problema. Es decir, cuando está la lluvia, está la tormenta, ya está el problema, entonces la idea es trabajar en todas las bocas de tormenta, que hay unas cuantas que tenemos que solucionar. Y, bueno, después tenemos la inclemencia del tiempo, que tenemos árboles tendidos de la línea de luz, de lo que sea cable. Entonces, ayer con el timbre actualmente tuvimos un montón de árboles que se han caído, que hay que sacarlos, picarlos. Sí, estamos trabajando con una gestión de Claudio, que es nuestro intendente, que quiere tener una ciudad ordenada y limpia, esa es la idea, y nosotros tenemos que cumplir y seguirle el paso a él para que podamos lograr una ciudad organizada y limpia, más que nada. Muchas gracias, secretario, por la información. Bueno, desde la calle Juan Manuel de Rosas y la avenida Tres Fronteras, continúan trabajando. Bueno, toda la información ya precisa por el secretario de Obras Públicas, Rudy Rocine, muchas gracias. Nosotros vamos al estudio con Paola, que continúa con más Cable Noticias. ¡Gracias!